Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá María Zúñiga del canal Mamá Dentista desde Orlando, Florida con información para cada uno de ustedes, así que comparte este vídeo con amigos y familiares y tú también puedes aplicar a esta ayuda, así que no te pierdas en detalle este vídeo Bienvenidos amigos a esta comunidad y de inmediato saludar a los que primero comentaron en el vídeo anterior y ellos son Rumi Pamba, Ray Ruiz Héctor Jurado y también saludar a Ginersi Medina y José Quintanilla quienes querían ser saludados por este medio, gracias a todos aquellos que se han sumado a esta bella comunidad y si tú no te has suscrito te invito a que lo hagas en este momento para que te lleguen las actualizaciones al momento que subimos un vídeo nuevo, en este vídeo estaremos hablando específicamente del PPP que es el programa de protección de pagos para las pequeñas empresas y yo te voy a dejar a continuación quienes pueden aplicar, cómo lo puedes hacer y también porque muchos de ustedes me lo preguntan qué ha pasado con el EIDL, bueno ellos también tienen fondos para que usted pueda aplicar para estos préstamos pero la parte del gran, aquel anticipo que se les dio de mil dólares que ya no se tenía que devolver en esta oportunidad sólo están dando el préstamo y esta parte que no se devuelve no lo están dando ahora esta parte de protección de pagos del PPP, ellos aprobaron 284 billones en la última ley que fue aprobada el 27 de diciembre de los 900 billones de dólares y va incluido ayuda para este programa el cual fue reanudado el día de hoy, lunes 11 de enero, si usted ya había aplicado anteriormente puede volver a aplicar, tanto para aquellos que le dieron el préstamo como para los que no se lo dieron y ya se los voy a explicar a continuación, los que no se lo dieron pueden aplicar nuevamente para el primer préstamo y los que ya les dieron un primer préstamo pueden aplicar para un segundo préstamo así que hay oportunidad para todos, recuerden que tenemos vídeos anteriormente cómo hacer paso a paso estas solicitudes y también muy feliz por todos aquellos que les otorgaron ese dinero todos estuvieron muy agradecidos porque enseguida aplicaron, enseguida a los días siguientes les depositaron este dinero así que amigos no pierdas esta oportunidad y puedas escuchar detalladamente esta información el programa de protección de pagos se reanuda el 11 de enero, o sea el día de hoy 11 de enero a las 9 de la mañana en consulta con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la SBA abrirá este portal a partir de hoy para todos aquellos que quieran aplicar quienes pueden solicitar esta ayuda o este préstamo va a ser solicitado por todas aquellas pequeñas empresas y aquellos trabajadores independientes como los que realizan Uber, Lyft, DoorDash también las diferentes aplicaciones de entrega de delivery son considerados trabajadores independientes todo aquel que un peluquero, un barbero que tiene una planilla 1099 y presenta declaración de impuestos bajo este formato ahora vamos acá a mostrarles qué dice la página quienes pueden solicitar toda pequeña empresa que cumpla con las normas del tamaño de la SBA ya sea de normas de tamaño de la industria o la norma alterna propietarios únicos, contratistas independientes y personas autoempleadas ya se los mencioné anteriormente toda empresa con un código NAICS que empiece con 72 servicios de alojamiento y comida tengan más de una localidad física y empleen menos de 500 personas por localidad toda empresa organización no lucrativa 501 organización de veteranos 501 o empresa de tribu sección 31B2C de la ley de pequeñas empresas que son mayor de lo siguiente tener 500 empleados y cumplir con la norma de la SBA sobre el tamaño de industrias si tiene más de 500 empleados los detalles del préstamo el programa de protección de pagos ofrece préstamos diseñados como incentivos directos para que las pequeñas empresas conserven a sus trabajadores en la nómina la SBA condonará estos préstamos si se cumplen todos los criterios de retención de empleados y los fondos se usan para los gastos elegibles así que usted puede pedir este préstamo y una vez que pueda introducir una planilla para la condonación del préstamo ellos determinarán si se lo pueden perdonar completamente los préstamos del PPP tienen una tasa de interés del 1% los préstamos otorgados antes del 5 de junio tienen un vencimiento de 2 años los pagos de los préstamos se prorrogarán para los prestatarios que soliciten la condonación hasta que la SBA remita la cantidad del préstamo a ser condonado al prestamista si un prestatario no solicita la condonación de su préstamo los pagos se prorrogarán a 10 meses después del fin del periodo de tiempo cubierto para la condonación del préstamo del prestatario ya sean 8 semanas o 24 semanas no se requieren avales ni garantías personales ni el gobierno ni los prestamistas le cobrarán a las pequeñas empresas cargo alguno ¿cómo solicitan este préstamo? bueno va a presentar su solicitud a través de un prestamista y la página allí también le va a indicar cómo solicitarlo pero acá están unos enlaces solicitud para prestatarios solicitando un primer préstamo bajo el programa de protección de pagos aquellas personas que solicitaron anteriormente y no les fue dado el préstamo pueden darle clic aquí donde dice primer préstamo y vuelven a aplicar por ese primer préstamo de protección de pagos le van a dar acá y luego va a salir una segunda página le damos en este botón rojo bajar el pdf y allí vamos a utilizar esta forma para aplicar a este programa y allí anteriormente yo les dejé un vídeo como se llena detalladamente también les voy a dejar el enlace abajo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo acá está la planilla donde ustedes van a aplicar de acuerdo a su empresa ustedes van allí marcando todo esto de la solicitud luego esta solicitud debe ser enviada a un prestamista que la SBA también tiene una lista de prestamistas a la que usted puede aplicar allá en la página también encuentra solicitar un prestamista usted llena allí sus datos ahora si usted ya le dieron un primer préstamo de este programa el año anterior en el 2020 entonces usted le va a dar clic al segundo enlace este que dice solicitud para prestatario solicitando un segundo préstamo bajo el programa de protección de pagos le da clic allí y también va a encontrar este botón rojo donde está la aplicación para un segundo préstamo bajo este programa y allí usted lo llena y de acuerdo a todo lo que indica allí tiene que leer todo eso y también una vez que usted lo llena se va a comunicar con el prestamista y le va a enviar esa solicitud recuerden ustedes amigos que al final del vídeo les voy a dejar un enlace que estuvimos realizando paso a paso el año pasado cómo usted aplicar a este préstamo del PPP en el cual usted se puede guiar por allí cómo aplicar detalladamente y luego que usted le han dado el préstamo y quiere que este préstamo sea condonable usted se va a comunicar nuevamente con su prestamista y va a llenar una solicitud que ellos le van a indicar para la condonación de este préstamo aquí lo dice también la condonación del préstamo los prestatarios podrían ser elegibles para la condonación de su préstamo si es que los fondos se utilizaron para los pagos de nómina elegibles pagos sobre el interés de una hipoteca comercial alquiler o servicios públicos después del fin del periodo del tiempo después del desembolso de estos fondos ya sea 8 semanas 24 semanas un prestatario puede solicitar la condonación del préstamo una vez que haya agotado el uso de los fondos para los cuales pide esta condonación los prestatarios pueden solicitar la condonación en cualquier momento antes de la fecha del vencimiento de su préstamo si los prestatarios no solicitan la condonación dentro de los 10 meses siguientes al último día del período cubierto entonces los pagos del préstamo PPP ya no se aplazan y los prestatarios tendrán que empezar a cumplir con los pagos a sus prestamistas del PPP así que muy pendientes con la solicitud de la condonación del préstamo una vez que usted haya recibido este préstamo va a comunicarse con su prestamista y completar el formulario que ellos le van a indicar porque hay varios formularios y de acuerdo a su caso a su empresa ellos le indicarán cuál formulario van a llenar luego va a recopilar una información de los documentos como cuentas bancarias formularios de impuestos, recibos de pagos, número de nómina, pagos de intereses sobre la hipoteca pagos de intereses sobre la renta o alquiler pagos a los servicios públicos comerciales va a presentar esta solicitud para la condonación y la documentación a su prestamista PPP se va a seguir comunicando con ellos durante todo el proceso y ellos son los que le van a dar una respuesta una vez que usted solicite esta condonación del préstamo les van a indicar cuánto les va a ser perdonado que en su momento les dirán si el préstamo va a ser condonado completamente bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo con información muy importante acerca del préstamo o de la ayuda del PPP que comienza el día de hoy recuerda que tú puedes aplicar y luego que te lo hayan otorgado puedes someter la solicitud para la condonación del préstamo una vez que te comuniques con tu prestamista y ellos te indiquen los pasos a seguir recuerda también que ellos son los expertos en este tema por acá solamente es un vídeo informativo cualquier decisión legal debe hacerla con su contador personal o con su abogado así que amigos siempre estaremos por acá trayéndote la información muy importante a las ayudas que puedes aplicar y cuáles son los procedimientos a seguir te veo en un próximo vídeo amigo recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hasta luego que Dios te bendiga bye